En nuestra recorrida por Agroactiva visitamos el stand de New Holland y allí dialogamos con Darío Grifa, que pertenece precisamente al concesionario Grifa Sociedad Anónima, con sede en Balnearia y con ventas y servicio técnico en el centro norte de la provincia de Córdoba y también parte de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero. Bueno, Darío, una nueva Agroactiva, New Holland presente y acompañado por Grifa Sociedad Anónima, ¿no? Sí, estamos con New Holland y con Agrometal, estamos un poco en los dos stand. Ya hace más de 10 años que participamos de Agroactiva, todos los años estamos viniendo. Estamos con 6 vendedores y bueno, seguimos estando por la zona, estando en la zona de Mortero, Ceres, Brinkman, Chipión, Paquita. Y bueno, los rubros que nosotros atendemos, bueno, en la marca New Holland estamos con tractores, con cosechadoras y con la línea de pasturas, que son roto-enfarradoras, cegadoras de arrastre y auto-propulsadas, mega-enfarradoras. Y en el tema de fumigadoras, que ahora se incorporó el año pasado a la línea de New Holland, que inclusive en este momento, en esta exposición, están haciendo la presentación de un modelo nuevo de 2.500 litros, que solamente contábamos con la de 3.500 litros y bueno, ahora agregaron un modelo de una gama menor, pero con mucho equipamiento y de muy buenas prestaciones. Bueno, también en Agrometal tenemos toda la línea de sembradoras. Están presentando un modelo nuevo de MX que va a salir el año que viene. Se llama MX Max, que son una máquina que mejora el ancho de transporte, mejora el cuerpo, los cuerpos de siembra son nuevos. Tiene la posibilidad de ponerle en todas las líneas kit de grano grueso, aplaca o neumático. Y bueno, tiene varias prestaciones que hacían falta ayornar las necesidades de hoy del campo. Darío, convengamos también que toda esta zona necesita, por supuesto, atención permanente que ustedes disponen, ¿no? Sí, hoy en día en New Holland somos uno de los cuatro concesionarios top en servicio. Le hemos dado un giro de rosca al taller. Estamos con más mecánicos, más vehículos, con todos los cursos hechos. Estamos muy completos en repuestos. Estamos buscándole, queremos ser el mejor servicio de la Argentina. Eso no lo hemos tratado de llegar, o sea, no estamos poniendo esa meta y queremos llegar a hacerlo. Por supuesto que también todo esto necesita el acompañamiento financiero, ¿no? Sí, las financiaciones, tanto Agrometal como New Holland tienen financiaciones propias, pero las financiaciones propias en pesos hoy son un año, más de eso no son. Pero hay tanto en Agrometal como en New Holland hay convenios bancarios donde aparecieron para esta exposición créditos a cinco años en pesos. Están manejando tasas promocionales del 26,9% a cinco años con tasa fija en pesos y eso ha traído mucho interés acá en las dos boxes. Así que creo que eso va a generar muchas ventas. Amigos, en el próximo bloque presentamos al productor Pablo Echeverry que precisamente piensa el agro. ¡Gracias! 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 Gracias.